Las clases son muy malaces, dirigidas solamente a la clase más desprotegida, por lo tanto los engaña y les miente con cosas que no puede ni podrá cumplir. Por otro lado, tenemos al otro candidato que solo atiende a las élites y no toma en cuenta a la clase media. Y la clase media en Guanajuato somos el 90% de todos los guarajuatenses. Y nos hemos decidido apoyar, todos unidos, toda la clase media, vamos a llevar al futuro a Diego Sinuele. Se lo garantizamos y lo llevará al futuro. No lo voy a decir conmigo.